Así es, desde Puebla los saludo con mucho gusto para informarles que la situación actual en el estado es tranquila pero hermética a la vez, esto después de que el día de ayer a las 13 de la tarde se anunciara la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, así como también de su esposo, el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle. Los hechos ocurrieron en el municipio de Corrodango, donde una avioneta con matrícula XEBON cayera en campos de cultivo. Esto fue confirmado minutos después por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales informaba sobre la caída de esta aeronave y los posibles ocupantes hasta ese momento. Minutos después, el propio presidente y desde luego políticos dieron su mensaje de pésame lamentando los hechos sucedidos en el municipio antes mencionado. Cabe destacar que alrededor de las 7 de la noche, Max Cortázar, quien es vocero del gobierno del estado de Puebla a través de una conferencia de prensa, confirmó estos lamentables hechos. Se informó el fallecimiento de la gobernadora Marteri Calonso Hidalgo, del coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, de los capitanes de la aeronave, Roberto Cople Obregón y Marco Antonio Talavera Robbeno, así como del asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza. Esto como producto del siniestro ocurrido en un helicóptero tipo Augusta con matrícula XEBON, que fue localizado en el municipio de Coronango, Puebla. Se le informó al secretario general de gobierno de Puebla para que mantuviera contacto permanente con las autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate de la aeronave, así como también el inicio de las investigaciones. Asimismo, estableció una comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta del gobernador constitucional y proceda en apego a dictado de la Constitución estatal. Por ello, pues se nombró un encargado de despacho de manera temporal y queda a cargo de Jesús Rodríguez Almeida, quien asumirá el cargo de despacho del gobernador del Estado de Puebla en cuanto el Congreso convoque a una nueva reunión y desde luego también se pueda nombrar a un gobernador interino según así lo marca la ley. Cabe destacar que hasta el momento no existe algún día para tener esta reunión y desde luego también poder sesionar y nombrar al gobernador interino. Por ahora se espera que alrededor de las 3 a las 4 de la tarde se pueda llevar un homenaje en memoria de los fallecidos en este trágico accidente y va a ser en la zona de los fuertes de Loreto, un lugar muy emblemático aquí en el Estado de Puebla. Por supuesto que seguiremos al pendiente de todo lo que surja para mantenerlos informados. Ese reporte que les tenemos desde Puebla regresó con ustedes. Gracias.